Newton fue uno de los juegos del 2018 que más me llamó la atención ya me hice de una copia, entonces vamos a ver qué es lo que hay dentro de la caja aquí tenemos la portada con la famosa manzada y un retrato de Newton que realmente no se parece además de unos trazos que parecen ser como del principio es un juego de 14 años en adelante para 1 o 4 jugadores con una duración de 90 minutos aproximadamente nuevamente tenemos a Newton, este un poco más joven y creo que se parece un poco más y este, ¿quién será? ¿Kepler? no lo sé vamos a ver qué hay adentro lo primero que tenemos es un manual que, he de decir, está bastante grueso con bastante páginas 16 páginas todo el manual tenemos esto que, si no me equivoco son las hojas del jugador los tableros algunas punch cards con libritos se desprenden fácilmente unas pequeñas pócimas marcadores monedas traen estas piezas que tienen esta misma forma voy a suponer que se colocan ahí otro tablero un mapa de Europa muy bonito me gustó mucho algo gris los colores pero se ve bastante atractivo el mapa con algunas ciudades relevantes otro punch card con otros libros y la ficha del primer jugador que es esa manzana con el Newton ahí metido otra hoja de jugador más punch card bolsitas aquí tenemos las piezas de los jugadores estos miltuncitos otros más grandes cubitos estos circulitos y cartas las cartas tienen a varios científicos aparentemente una mujer Margaret Cavendish aquí tenemos al otro padre del cálculo Leibniz el mismo Newton y por último otra mujer María Wilkelman me gustan mucho estas cartas y tenemos todas estas cartitas que irán en los tableros de los jugadores libritos vemos aquí los diferentes símbolos y pues este es todo el contenido de Newton vamos a darle una repasada a las reglas para ver cómo se juega en Newton los jugadores serán científicos cada jugador tendrá su tablero que representa su biblioteca y su escritorio además hay otros dos tableros el mapa de Europa y este otro tablero de acciones en su turno los jugadores van a colocar una de sus cartas de acción cada carta tiene un símbolo diferente algunas tienen una acción especial aquí pero estos símbolos indican todo lo que pueden hacer los jugadores pueden moverse por el mapa y recibir bonos pueden avanzar a uno de sus estudiantes también se pueden poner libros en la biblioteca siempre y cuando se cumplan los requerimientos entonces lo que vamos a hacer aquí es fijarnos cuántos símbolos hay de cada uno eso va a indicar cuánto o cuánto podemos movernos o cuánto puede avanzar el estudiante o qué cartas podemos tomar incluso este juego tiene mucha estrategia en muchas partes y tiene muchísimas opciones cada vez que el jugador visita una de las ciudades va colocando un cubito entonces ya no puede visitarla nuevamente tiene que seguir visitando otras ciudades de igual manera el estudiante no puede retroceder siempre tiene que ir hacia adelante entonces el jugador tiene que estar pensando constantemente qué es lo que más le conviene hacer hacia dónde debe ir tanto su estudiante como su científico y sobre todo es muy importante que piense cuáles son las cartas y acciones que va a poner primero y luego que va a activar todas las piezas del tablero están colocadas al azar lo que le da mucha rejuvenidad a Newton además incluso todos los tableros son diferentes los tableros de los cuatro jugadores también son diferentes en cada juego tu estrategia va a tener que cambiar se ve muy interesante el juego los colores como mencioné están un poquito apagados pero temáticamente están muy agradables están muy curiositos el hecho de que tengas tu escritorio de hecho cada una de las cartas representa como un cajón de tu escritorio que vayas colocando libros en tu biblioteca se lo hace temático aunque realmente es un euro pesado pues no queda más que probar el juego y ver qué tal está Newton no olviden suscribirse dejar sus comentarios y seguirnos en las redes sociales gracias hasta luego Robert Boyle Taicho Bray Brahe Thomas Brown Giordano Bruno René Descartes una mujer Margaret Cavendish Copérnico Nicola Cusano Fahrenheit Galileo Galilei Willer Gilbert Edmund Halley Christian Huygens Johannes Kepler el mismo en la portada aquí tenemos al otro padre del cálculo Leibniz el mismo Newton Paracelso Pascal Torricelli y otra mujer María Wilkenman de la portada Cusano Pablo Juan